...es que tienen varias familias que han decidido permanecer porque no tienen otro lugar a donde ir, señora Elizabeth. Exacto, mire, el tema es que nos habían empadronado al principio y la municipalidad ha hecho varios empadronamientos, ha vuelto a hacer listas y como de repente hemos estado presentes por el trabajo, que no nos han considerado en la lista. Acá esta es una vivienda multifamiliar, hay cuatro familias y hay una familia que vivía arriba. A mi tía que vivía arriba ya dieron su mini departamento, pero a nosotros no nos han considerado. ¿Qué han dicho las autoridades? Que van a darle una a mi abuela, pero de acá hasta febrero, y dicen que la van a dar a febrero, no lo sé. Y a nosotros, ¿dónde vamos a irnos? Bien sabemos que ha sido la invasión, hemos invadido acá hace muchos años, hace más de 50 años, pero también hemos cumplido con pagar nuestros impuestos, y eso la municipalidad lo sabe. En el recibo de los pagamos impuestos, pagamos el umbrado público, así que por eso pedimos por favor que nos ayuden. ¿Qué va a pasar hasta febrero? Ley, dile la pregunta, mira nada más, las grietas en la base de este hogar, las grietas en las paredes por doquier cuando estamos recorriendo esta casa. Señora Elisa, esperar hasta febrero. Esa imagen, Mariluz, que tenemos en pantalla.